Bueno, ahora, bueno, que he dicho al principio que Antonio Barrocal me llamó un día, y sí, me he dicho muy bien, te llamo un día o te la llamo una pila de veces. No se podía hacer una idea de lo que ha sido mi teléfono, que parecía yo el ministro de Asuntos Exteriores. Además, Antonio llama y dice, queridísimo y estimadil, es así, es maravilloso. Bueno, pues esta mañana yo llevo preparando la presentación esta, bueno, me llamó a mediados de junio, pues imaginaros, la semana pasada. Y ya ayer, ayer, a última hora, a las once de la noche, más o menos, pongo punto y digo, se ha acabado, hemos terminado. Yo tranquilo, respiro. Mi mujer me dice, por fin, chiquillo, ya era hora. Me ha aguantado, me ha aguantado la pobreza. Y esta mañana me llama, ¿sabes? A sonar teléfono. Y me dice, no, es que hay una incorporación. Popi ya no tiene décima, que es el barfuri. Buenas noches, amigos. Os quiero, Popi. Es un placer estar aquí con mi gente de Izquierda Unida, jamás será vencida. Y quería yo darle mi homenaje a mi amigo, el canalla. Y entonces voy a recitar. Yo no soy ni recitador, ni recitatré, ni nada. Pero bueno, estoy más nervioso que cagando sin pestillos, perdonarme, canalla. Voy a decir, a recitar, por primera vez en mi vida, un paso doble que hizo Antonio en el 2001, para una comparsita que salimos juntos. Y es un gustazo. Y nos gusta mucho a la gente de Izquierda Unida. Y punto. Vamos allá. Aún perdura en el recuerdo de aquellos que son más viejos un infierno en blanco y negro lleno de maldad, donde cazadores diestros disparaban a siniestro sobre aquel pájaro rojo que echaba a volar. Enemigos sin frontera que caían en sus trincheras por un ideal, llevando por evaluarte sus absurdos estandartes dispuestos hasta matar. Dudando mientras cargaban que fuera su bala la dueña de la verdad. Vencieron los cazadores, los malditos dictadores. Pusieron demonios verdes para callar nuestros cojones. En nuestra ropa la sangre y en la suya los galones. ¿Cuántos calvarios pasaron los viejos de este lugar? ¿Cuántos sueños les robaron? ¿Cuántas vidas malgastadas por culpa de aquel caudillo que había que respetar? Que Dios me mande la muerte antes de ver a mis hijos sufrir como aquella gente. Salud y chipis. Te quiero cambiar.